Conversamos hace unos días atrás con un miembro del directorio miembro del directorio de Ahora, que es Ahora Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines en esta región de Mayegue que después de algún tiempo han salido a los medios de comunicación porque agobiados por lo que significa, ¿qué cosa? Tener simplemente una baja tremenda, una merma tremenda en el tema, atención de lo que significa el turismo el turismo es la industria sin chimeneas, genera muchos recursos económicos sí señor, y ha salido el director de referencia de esta institución a venir al programa y a decir su verdad la verdad del empresariado que está pidiendo está pidiendo, ¿qué cosa? destrabar una serie de proyectos para apoyar a los empresarios del turismo a los empresarios hoteleros, a los empresarios, por Dios todos en conjunto para levantar lo que antes era segunda, tercera opción turística el norte, Lambayeque señor nos hemos convertido más allá de la 20, de la 20 opción ¿cómo? así como la escucha estoy abreviando por supuesto porque podríamos darle los detalles sencillamente así, minuciosamente lo que ha dicho un representante del directorio de ahora asociación de hoteles y restaurantes de nuestra región y que repito, son desastrosos los hechos que nos ha mencionado destruyen toda esa ilusión de tener acá en Lambayeque un incremento del lugar y opción, oferta turística pidiendo precisamente al gobierno regional pidiendo al gobierno central pidiendo a todos los que puedan articular y operar la mejor manera de destrabar proyectos para levantar el tema turístico y de esta manera ellos, es verdad sigan dándonos oportunidad de tener trabajo de una u otra manera de manera directa o acaso indirecta pero ellos serán escuchados ellos tendrán oportunidad de ser aquellos que permitan atención decirnos que bueno, hicimos el empuje hicimos el esfuerzo hicimos el pedido y fuimos atendidos ¿será? ¿o será otro sueño más de los tantos que tenemos en esta región como en el resto del país? ¿quieren que se dinamice la economía, señor? como siempre, ¿no? en el sector turismo ¿se logrará? ahora que se necesita señor, vienen las lluvias no lo sé, pero tenemos que hacer algo no podemos quedarnos dormidos sencillamente oiga, ¿qué le digo? en eso que significa la esperanza y no hacer nada no señor, hay que articular hay que ver la manera de generar si eso significa recuperar algo y levantar el tema en buena hora volteemos página, señor esperando, repito decisiones positivas y por supuesto hechos provechosos en bien del turismo en esta región al igual que en el resto del país